Hola cine fanáticos, bienvenidos a este el resumen del capítulo 5 de la temporada 2 de Chucky donde hay muchas revelaciones, muchos personajes vuelven, donde de verdad este capítulo es ya la mitad de la temporada y empiezan a acelerarse un poco las cosas así que quédense hasta el final para ver todas las revelaciones que tiene este episodio así que sin más preámbulo, el episodio empieza con Chucky de Jim y el Chucky bueno en la oficina del padre donde Chucky mamado le dice que arma usará en contra de cada uno de los chicos que a propósito están Jake y Devon afuera de la oficina escuchando absolutamente todo así que ya saben que hay otro Chucky allí también Chucky mamado le dice que una de esas armas será contra Chucky bueno que si quiere ser amigo de Jake van a ser amigos hasta el final es que si entendí la referencia cuando los chicos empiezan a forzar la puerta Chucky mamado les tira unas armas y ahí Chucky bueno se cabrea y empieza la pelea del siglo Chucky mamado le recrimina que él es un asesino y que debe hacer lo que está programado para hacer que los está haciendo quedar mal a todos los chukis pero tiene una revelación esto no me lo esperaba ¿qué opinan? déjenme saber en los comentarios el caso es que Chucky sale de la oficina y se desvanece en brazos de Jake pero Devon todavía no se cree ese cuentico de Chucky bueno y menos después de ver lo que le hizo al otro Jake dice que les salvó la vida y Devon dice que sigue siendo un asesino es más Devon cree que fue el Chucky bueno quien eliminó a Trevor en el capítulo 3 pero Jake confía en su Chucky bueno incluso sobre lo que dice Devon quien le advierte a Jake que está cambiando y que su hermano adoptivo ya no vive pero que él sí así que Jake se va y Devon se queda recogiendo el cuerpo de Chucky de Jin pero justo entra el padre quien dice que haber dejado el muñeco así en forma de crucifixión es una blasfemia pero ese es el menor del problema de los chicos recuerden que hay un cuerpo que ya empieza a oler mal en el cuarto de las chicas Nadine le dice a Lexi que deberían enterrarlo pero Lexi está muy alterada porque hay un cuerpo en su closet y además hay un Chucky suelto según lo que ella cree además tiene ansiedad así que va al baño a probar sus pastillas Nadine le dice que ella tuvo mascotas antes se las regalaban en su cumpleaños y días después luego de la escuela llegaba a casa y su madre le decía que se habían escapado lo cierto es que su madre también tenía problemas con sustancias así que ella los dejaba escapar Nadine se dio cuenta de eso el mismo día que vio que su madre había fallecido por una dosis de más luego de esa historia Lexi abre la puerta del baño y no consuma nada de las pastillas que le dejó Trevor en el cajón Lexi la abraza y le dice que lo siente y también dice que ya han derribado a Chucky antes y que lo van a volver a hacer recogen las pastillas y las tiran por el inodoro en casa de Tiffany Len tiene el mismo sueño de ella quemando a una joven le pregunta a Glenda si eliminó al mayordomo y ella dice que tuvo que hacerlo luego Len va a hablar con su madre quien le confiesa que le gusta eliminar gente y que no hay nada de malo en eso además le recrimina a sus hijas por traicionarla Len le dice que tuvo presa a Nika durante un año y le quitó las extremidades le pregunta quién es Nika y ella responde bueno ya sabes es mi novia y de vez en cuando es tu padre Chucky Len le dice que no le mienta más ella le pregunta por Tiffany Valentine pero ella le dice que no le va a decir nada hasta que no le diga dónde su hermana se ha llevado a Nika cuando las chicas vuelven al cuarto se dan cuenta de que la puerta del armario está abierta y van allí a ver qué sucede pero al ver se dan cuenta de que el cuerpo de Trevor ya no está mientras eso pasa Jake está limpiando a Chucky Bueno eso significa que Jake no se llevó el cuerpo Chucky Bueno hace una referencia a Batman cosa que le acuerda a Jake de su hermano adoptivo las chicas llegan y le dicen que el cuerpo de Trevor no están y Nadine consuela a Chucky Bueno bueno ya saben por lo de la pelea pero dónde está Devon el padre lo ha llevado a la capilla le ha dado la biblia y le ha ordenado leer el Levítico entonces si Devon también estaba ocupado ¿quién carajo se llevó el cuerpo? en fin luego el padre, las hermanas y la psicóloga de los chicos que recomendó llevarlos ahí son guiadas por el padre para mostrarles lo que supuestamente Devon hizo el padre dice que ha castigado a Devon y la monja, buena, lo defiende y dice que es un niño traumatizado que deben escucharlo y ayudarlo en vez de castigarlo el padre le dice a la psicóloga que se lleve a Devon a otro centro correccional de jóvenes queriendo así separarlo de Jake pues el padre ya sabe que son pareja pero la psicóloga dice que no está de acuerdo que ella todavía puede ayudarlos yo no sé ustedes pero esa señora desde el primer capítulo me da una muy mala espina el padre le dice a la hermana Ruth que se deshaga del muñeco y ella lo lleva a la basura que está en su oficina Devon ve que el padre lo puso a leer un versículo en el que dice que un hombre que se acueste con otro hombre está cometiendo un pecado y Devon se cabrea obviamente y rompe la biblia y la tira hacia una cruz en casa de Tiffany su hermana Meg, más bien la hermana de Jennifer le pregunta cosas que ellas vivieron en su infancia pero obviamente Tiffany no puede responder bien pues porque no es Jennifer así que deja a su hermana hablando sola y se lleva unas facturas pero aquí viene una revelación Jennifer Tilly está viva recuerden que lo que hicieron fue intercambiar cuerpos Tiffany se quedó con el cuerpo humano y Jennifer en el de muñeca y ha estado encerrada por Tiffany durante años tanto así que es Jennifer quien firma los cheques juega el póker online también dobló a Bonnie en padre de familia y contesta el correo de los fans pero Tiffany fue allí para que la verdadera Jennifer le ayude a recordar cosas de su pasado y así no sea sospechosa para su hermana Devon vuelve al cuarto y se entera de la desaparición del cuerpo de Trevor y dice que capaz fue el coronel y van a revisar el celular de Chucky Bueno a ver si hay mensajes pero el celular está descargado Chucky Bueno se lamenta de lo que pasa y Devon se descarga contra él diciendo que es un asesino Jake lo defiende pero Chucky se siente mal y se va de ahí Chucky Bueno está muy confundido y se pregunta si en realidad hizo esas cosas malas Jake le explica que todo comenzó con Charles Lee Ray quien dividió su alma en otros muñecos Chucky Bueno dice que él no debería estar cerca de nadie porque lastima a las personas y no quiere lastimar a Jake porque él cree que dentro de él todavía hay algo de maldad y Jake dice que pueden hacer algo al respecto mientras esperan que el celular cargue Devon dice que Jake perdió contacto con la realidad pero antes de decir que hará con Jake el celular se enciende y ven que Chucky se tomó fotos en otro lugar aparte del internado en varias de esas fotos hay partes de cuerpos de muñecos y Devon cree que son migajas de pan como en Hansel y Gretel que esas partes de cuerpos fueron dejadas ahí para guiar el camino hacia el internado cosa que es extraña pues los dos llegaron por correo mientras eso sucede Nadine bautiza a Chucky y Jake será su padrino de bautismo así que Chucky renuncia a Satanás y al mal y Jake vierte agua bendita sobre Chucky en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ya no hay más maldad en Chucky todo eso mientras desde lejos Devon y Lexi observan pero se van de allí a seguir las pistas de las partes del cuerpo de los Chucky ¿pero ustedes creían que era el final de Chucky mamado? pues no mientras está en la basura donde la monja Ruth que en capítulos anteriores vio en el muñeco la cara de Cristo Chucky mamado por algún motivo lo sabe y se aprovecha de eso asoma su mano herida y la monja asustada va a verlo y Chucky mamado dice que ha resucitado la monja se cree absolutamente todo el cuento y le pregunta a Chucky quien cree en realidad que es Jesucristo ¿cómo puede servirle? en casa de Tiffany ella baja después de que Jennifer muñeca le dijo todo sobre los hermanos Dean de los que hablaba Meg y ella le dice emocionada todo lo que le dijo la muñeca le dijo en realidad la trama de una película y la muñeca la engañó ahí mismo Tiffany va corriendo donde la muñeca pero su hermana y su hija la siguen y se dan cuenta de que Jennifer está atrapada en el cuerpo de una muñeca pero no demoró mucho puesto que Tiffany elimina a Meg en frente de la muñeca de Jennifer y de su hija Len la muñeca dice Tiffany ¿qué has hecho? y Len se da cuenta de que Tiffany es su madre y ella misma se lo confirma soy Tiffany Valentin y soy tu pinche madre Devon y Lexi siguen los rastros de los cuerpos a través del bosque en la noche mientras en el día Tiffany le explica a su hija lo que pasa pero Jennifer no deja de gritar así que la calla y le dice que no le dará más chocolates Tiffany le explica que Tiffany Valentin era una perdedora y por eso tomó la identidad de la actriz para tener fama y le dice que le tiene un regalo es nada más y nada menos que su forma de muñeco y de cierta manera la termina convenciendo de ir a buscar a su hermana así que queman la casa y se van a buscar a Lenda y a Nika de paso Tiffany logró por fin manipular a Lenda mientras tanto los chicos llegan a un lugar en el bosque donde hay cuerpos de chokis colgados en los árboles pero hay varias formas del muñeco es decir que son de varias películas distintas llegan a una cabaña donde están los cuerpos desaparecidos el del padre se acuerdan del padre el de Trevor porque pues los cuerpos el del padre nunca lo encontraron por ejemplo y han pasado varios días así que alguien se llevó los cuerpos allí y también está Andy que está vivo pero atrapado ¿atrapado por quién? por la psicóloga que les dije desde el primer capítulo que me parecía sospechosa y boom bitch con ella está el Chucky Calvo torturando a Andy y ella es la coronel todo esto fue este capítulo nos vemos en el próximo resumen y no olviden ver el adelanto en el próximo episodio ¡Gracias! ¡Gracias!